Bienvenidos amantes de Burichi Tenemos información muy suculenta, noticias nuevas y muy tochas Vuelve Bleach, vuelve el manga de Bleach Es oficial en la Weekly Shonen Jump Un manga nuevo Y es una realidad, no es ninguna mentira ni ninguna ilusión de la Kyoka Switch Es verdad Vamos a ver toda la información que hay Y disfruten Que el hype ahora si que va a crecer Joder, viva Titekugoy, viva Bleach Que está de vuelta Que tenemos nuevo manga Bienvenidas almas valientes Gracias por venir Soy Tuki Bankai Les traigo toda la información del nuevo manga de Bleach Vamos a ello Disfruten ¡Bankai-data! Y aquí tienen la información en el Twitter de las noticias de anime Aquí pueden ver la información y luego si buscan por internet pueden encontrar más cosas Vamos a ello Antes de empezar a dar las gracias a Kul Les dejo el vídeo de Kul Que está en inglés y en francés Si quieren más información la pueden encontrar en inglés y en francés Y vamos a ello Este es el Tweet Titekugoy va a hacer un nuevo especial Un nuevo capítulo especial de 73 páginas para celebrar el 20 aniversario de Bleach En la Weekly Shonen Jam En el 36, 37 Está confirmado ya O sea, en este número de la Shonen Jam Pumba En este libro Patapumba O sea, 36, 37 Ya está 36 unos cuantos 37 otros cuantos En el 36 podremos leer Bleach Cuando salga la Weekly Shonen Jam Número 36 Pamba Ahí tendremos Bleach ¡Viva! Ha salido con esta foto tan maravillosa The Death The Strawberry Super guay El Ichigo del manga Parece una continuación Vale, yo creo que sea una continuación De cómo se quedó Puede ser que termine de atar todos los cabos Que quedaron sueltos Al final del manga Que ya saben que Bleach terminó un poquito mal y tal Pues es posible que termine de atar los cabos Parece Por el Ichigo este Con este diseño Que va a ir sobre lo del manga Y lo del final Pero ya veremos Puede hacer cualquier cosa Titekubo Nos puede sorprender ¡Qué hype! Si buscan un poco por internet Pueden encontrar más información La comunidad está triste Porque aún no anuncia en el anime Aún no hay información del anime de la guerra Pero esto es un soplo de aire fresco Y de hype maravilloso Para los fans de Bleach Un manga de Titekubo oficial Gracias a la Weekly Shonen Jam Muchísimas gracias Por esta información ¡Qué guay! ¡Qué hype! Por Dios ¡73 páginas! ¡73 páginas! Además el número 3637 De la Shonen Jam Si hacemos la conversión de tiempo y tal Más o menos Por el 10 de agosto Nos dice en esta página Que ya tendremos Algo de información Puede ser que ya tengamos algún leak O que ya salga el capítulo ¡El 10 de agosto! ¡El 10 de agosto! ¡Pero si no queda nada! ¡Si quedan dos semanas! Y esto significa que en dos semanas Puede que estemos aquí En el canal Haciendo resella De este nuevo manga de Bleach Titekubo ¡Por Dios! ¡Qué hype! ¡Hype! 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 Vuelve Bleach Señores y señores Es oficial Es bonito Es muy, 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 muy emocionante Ya lo tenemos Aquí vendrá un capítulo De 73 páginas Que probablemente sean Dos, tres semanas En la Shonen Jam ¡Ba-fá-t Martin könnte que la Existe Eseparen ¡VuaAngel padrú! ¡Vua хоч Pil оп los ¡Vua célja estadán! ¡Vuaongs a todos Ya no soy ¡YipA world matter de no -V다 challenged ¡V Da81 Allah Mirá